Curiosidades de Buenos Aires, parte 1 Buscando en archivos, textos y periódicos viejos podemos encontrarnos con situaciones extrañas y hasta disparatadas de las calles de nuestra ciudad y de sus habitantes comencemos diciendo que la calle con el nombre más corto es HOM en Villa Hortusa y la calle con el nombre más largo es María Antonia de la Paz y Figueroa en Vélez Arfio junto a Severo García Grande de Sequeira en Mataderos pero en lo que refiere a su longitud la calle más corta es Emilio Petoruti en La Recoleta y la más angosta, Santa Magdalena en Barracas siguiendo con el orden alfabético la primera calle es Abraham J. Lupi en Pompeya y la última es Subiría en el barrio de Flores según consta en los documentos el primer barrio porteño sería Montserrat en homenaje a Nuestra Señora de Montserrat y los últimos son Puerto Madero y Parque Chas conocemos muchas calles con alguna inicial en el medio entre el nombre y el apellido pero no sabemos a qué nombre pertenece por ejemplo Marcelo T. de Alvear Torcuato pero el más notable es el de Leandro N. Alen cuyo apellido original es Alen con N y la inicial N no existe sino en el imaginario popular como Nicéforo pero la realidad es que se llamaba igual que su padre Leandro Antonio quien fuera muerto por la mazorca rocista el joven Leandro tal vez ocultó su segundo nombre por el estigma político que significaba llamarse como su pobre padre la realidad es que cuando lo consultaban por la N él decía N de nada también se da el caso que la función o profesión del homenajeado antecede al apellido y se toma casi como si fuera su nombre de pila desconociendo el mismo como es el caso del sobrino de Bernardino Rivadavia Martín Rivadavia al que se lo conoce popularmente como Comodoro Rivadavia que era su grado militar o José Pascasio Moreno más conocido como Perito Moreno también si le decimos a un taxista que nos lleve a la calle Gregorio Funes no sabría a dónde dirigirse por eso es mejor decirle Deán Funes porque se lo conoce por su cargo eclesiástico la calle Boedo se encuentra en el barrio de Boedo y la calle Constitución en el barrio de Constitución a diferencia de la calle Almagro que se encuentra en Villacrespo o la calle Floresta que se encuentra en Villaluro o la calle Caballito en Parque Chacabuco la calle Coglan en Villa Devoto la calle Veleserfiel en Barracas la calle Belgrano en Almagro Balvanera y Montserrat y la calle Saavedra en Balvanera la calle Liniers en el barrio de Boedo Almagro también hay dos calles que forman un círculo como Berlín en Parque Chas y Patricias Argentinas en Caballito y cerca de allí en Villa del Parque encontramos la calle empedrado pero asfaltada otra curiosidad se da en la avenida Leandro en Alem antiguamente llamada Paseo de la Alameda ya que a su vera se levantaban una vistosa arboleda de sauces y hombúes pero no álamos y ya que estamos en el Bajo Porteño es allí donde se da una situación sumamente paradójica si se busca en la historia se puede encontrar la lucha de intereses entre los ingenieros Luis Huergo y Eduardo Madero por la remodelación del puerto de Buenos Aires este último fue a quien se le otorgó la licitación para realizarlo y por eso el puerto lleva su nombre quedando Huergo relegado sin embargo a Huergo se le da la tarea de diseñar y construir el puerto nuevo que es el que actualmente está en funciones y Puerto Madero se ha convertido en un barrio por demás lujoso de Buenos Aires pero lo anecdótico puede verse al observar que el llamado Puerto Madero tiene como límite la avenida Ingeniero Huergo aquí concluye curiosidades de Buenos Aires parte 1 les recomiendo no perderse curiosidades de Buenos Aires parte 2 aquí concluye curiosidades de Buenos Aires